Se trata de un hombre hondureño quien ingresó por la ciudad fronteriza de Tijuana, según informó un funcionario del Instituto Nacional de Migración en el norteño estado de Baja California. Una portavoz del Departamento de Seguridad de Estados Unidos informó que comenzarían los traslados. No obstante, México informó que no aceptará a menores que esperan solicitudes de asilo en Estados Unidos. El jefe de la Agencia de Migración en México informó que su país no aceptará inmigrantes menores de 18 años mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos. Los funcionarios mexicanos expresaron anteriormente que Estados Unidos tenía interés en extender la política de permanecer en México a otros cruces fronterizos. Sin embargo, México solo aceptará solicitantes de asilo entre 18 y 60 años en el Chaparral. De momento, México solo aceptará inmigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras y les otorgará visas de cuatro meses.